Nunca deje de tocar el piano, pueden descansar mis hermanas, solo el pianito lo vamos a castigar la noche entera aquí A su nombre, cuanto he leído lo que dice la Biblia La Biblia dice que cuando Jesús llegó a Nazaret, su ciudad, Natar, donde Él creció Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret, pero desarrolló su ministerio en Capernaum Escúchame, cuando Jesús se movió a Capernaum, eso lo aprendí ahora que fui a Israel Se movió estratégicamente para expandir su ministerio Porque Capernaum era el centro del comercio Y toda la gente, africano, chino, todo el mundo pasaba por ahí Pero eso de los milagros más grandes Jesús lo hizo en Capernaum Cada milagro que Él hizo, se extendió a todo el mundo Le estoy hablando a alguien Ahora la Biblia dice que Jesús fue a su ciudad Y no pudo hacer un milagro Manténgase de pie No pudo hacer muchos milagros Excepto que sanó a unos cuantos Que estaban enfermos La gente no creía en Él La gente no tenía fe Y allí no pudo hacer milagros Solo que sanó a algunos Y la palabra enfermo que usa la Biblia ahí En una de las definiciones en griego Es una enfermedad tan fuerte Una de las descripciones es intensivo O sea que la gente que Él pudo sanar Estaban en intensivo Y cuando alguien está en intensivo No tiene razonamiento ¿No están aquí? O sea, la única gente que Él pudo hacer algo Era lo que no tenía razonamiento Cuando no hay razonamiento El poder de Dios se puede manifestar El razonamiento Es lo que no nos deja entrar En lo sobrenatural Tú no puedes razonar el poder de Dios Porque es sobrenatural lo que Dios hace Estar aquí Y dice la Biblia que Nazaret no pudo hacer nada Casi no salvó a nadie La gente lo miraba y decía Este no es el hijo de María Este no es el hijo de José el carpintero Este no es el muchacho que a los 15 años Me arregló la puerta Este no es el carpintero Y dice que Jesús no pudo hacer milagros Ceto que sanó a algunos Se fue Pero la Biblia dice que llegó a Genesaret Diga conmigo Genesaret Y cuando estaba en Genesaret Dice que su fama se extendió Lo reconocieron Y corrieron la voz de que Jesús estaba en Genesaret Y ese día Dios hizo tantos milagros Que el que le tocaba se sanaba De Él salía a poder y sanaba a todos ¿Por qué? Porque Nazaret no sana y es que Nazaret lo hace Si es el mismo Dios Con las mismas intenciones Él fue a Nazaret a hacer milagros Pero no pudo ¿Por qué? Porque en Nazaret Lo miraban como el carpintero Lo miraban como el hijo de José y María Y en Genesaret Lo miraban como el hijo de Dios No, ustedes no están aquí todavía Y la pregunta que yo quiero hacer en esta mañana Antes de compredicar Es ¿Cómo estás mirando a Jesús? ¿Como carpintero? Porque como carpintero Él sabe poner el chisro Como carpintero Él te hace este púlpito de madera Como carpintero Él te arregla la silla La mesa La puerta Como carpintero Pero como el hijo de Dios Te levanta a los muertos Hacen milagros Hacen sanidades Echa fuera demonio Ay, yo no sé si alguien me está entendiendo Yo vine a hablarle Yo no vine a hablarle a los carpinteros Aquí hay gente que están como carpinteros Aleluya Ellos trabajan en las oficinas Esa mujer Esa mujer cocina Fiega lo trate Y la gente la ve como la ama de casa Pero cuando ella sale de ahí Es la hija del Dios viviente Y yo vengo a hablarle a esa gente ¿Dónde están? Aleluya A su nombre Jesús es poderoso Jesús es poderoso ¿Cuánto bendicen a Dios? Aleluya Estoy conectándome con ustedes ya Jesús es poderoso Como tú ve a Dios Va a determinar su manifestación ¿Lo ve como carpintero? ¿O lo ve como el hijo del Dios? Por eso usted se pregunta ¿Por qué Dios lo usa a usted Más con los extraños Que con los que lo conocen? Porque los que lo conocen Te ven como la que friega Los trates Y las que no te conocen Te ven como la intercesora Como la profeta ¿Habrá alguien aquí hoy Que pueda alabar a Dios? A su nombre A su nombre ¿Sabe? Cuando Jesús iba caminando Para resucitar a la hija de Jairo La Biblia dice Que una mujer inmunda Con un flujo de sangre La tocó ¿Se acuerdan? Y su flujo de sangre Se detuvo El problema era Que en la antigüedad Si una mujer Con flujo de sangre Se sentaba en una silla Había que quemar la silla Si se acostaba en una cama Había que botarla Todo lo que esa mujer Tocaba era inmundo Y si tocaba al sacerdote La podían matar a ella El sacerdote Cuando la tocaba A una mujer inmunda Tenía que irse Tres, cuatro, cinco, siete días A santificarse Porque él quedaba inmundo Ahora imagínate Al sumo sacerdote Jairo Que conoce la ley de Moisés Y ve que el que va a sanar a su hija Lo acaba de tocar una inmunda Vamos a estar durmiendo Jairo dijo Dios mío Me dañaron el milagro Ya me pusieron inmundo al maestro Y lo más grande Que el maestro La trae al frente Y le habla Y le dice Que tú tenías Un flujo de sangre Y fuiste sana Sí fui sana El Señor lo hizo a propósito Mi alma te alaba Dios Para que Jairo viera Que él no era Un sumo sacerdote normal Cuando el Señor Confrontó a esa mujer Miró a Jairo Y le dijo Mira Si ella te toca a ti Tú quedas inmundo Pero si ella me toca a mí Ella se santifica Yo no sé si usted está aquí En esta noche En esta tarde El Cristo que usted predica Para la muerte Poderlo tocar Tuvo que pedirle permiso Porque si la muerte Lo toca Sin pedirle permiso Se convierte en vida Ah yo no sé Si habrá alguien listo aquí Para ser tocado Por el poder de Dios Mi Dios reina Aleluya Sientes un minutito ya Dígale que de cada lado Si tú no vas a alabar a Dios Quítate de al lado por favor A su nombre Sabe yo estoy Yo me siento contento Con un hombre de Dios Que Dios está levantando Y En estos días Le dieron visa A un evangelista Que amigo mío De De lo que yo me llevo Me llevaba al monte a orar Y le dieron visa americana Al tipo Le falta una pierna Un troc Corrió casi media milla Con él por abajo Del troc Y Y Y perdió una pierna Pero ese tipo Es fuego Bueno le llamamos Bola de fuego Es el nombre de él Y yo me reía Porque tenía tiempo Que no lo veía predicando Y yo me goce Pastor Gómez Yo me goce Porque él decía Miren Yo me cansé De que los profetas Le hablaran a todo el mundo Menos a mí Y yo esperaba Que Dios me llamara Hasta que un día Me cansé Me puse frente a un espejo Y dije Y dije Juan Yo soy el Señor Que te llamo Yo estaré contigo Como poderoso gigante Él mismo profetizándose Digo Si hombre Ya me cansé De lo profeta Como nadie me llama Me llamé Dios Yo Y dije Como nadie me ungió Tomé un pote de aceite Y me ungí yo mismo Ay yo no sé Si habrá alguien aquí Acelerado hoy Yo no sé Si habrá alguien Acelerado hoy Que quiere la gloria de Dios Y ahora Cuando él venía Para Estados Unidos Como Sabe Sabe que a veces Los profetas Solo le profetizan a uno Cuando uno está en altura Pero cuando uno No es nadie 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 te habla Yo esperaba Un profeta Cuando tuviera Cuando no era nadie No hombre No apareció Ahora sí Ahora todo el mundo No hombre Y yo me gocé Porque él dice Mira Juan Juan Carlos Yo esperaba Que alguien me dijera Va para Estados Unidos Yo estaré contigo Dice el Señor No hombre No llegó nadie Así que me puse Frente a un espejo Y dije Juan Prepárate Porque te voy a usar Con poder y gloria En Norteamérica Él mismo Él se llama Bola de fuego Él mismo se puso el nombre Él dijo Desde hoy Llámeme Bola de fuego Yo no sé Si me están entendiendo A donde lo quiero llevar Y él contaba Algo que Es tremendo Cuando tú estás Desesperado Por ver a Dios Él contaba Que Él iba A toda persona Que se murió En el barrio Él iba al mortorio Y lloraba Obviamente no se levantaban Y oraba Y oraba Y se le tiraba encima Y le echaba saliva Y terminaba Terminaba que Lo sacaban de la casa Y nunca se levantaba Nadie Pero un día Me dice Él que lo llamaron Por una niña Que tenía ya Todo el día muerta Estaba en la caja Ya lista para enterrar Y lo llamaron Para que él Viera a orar Y cuando él entró Digo Señor Este tiene que ser Mi día Porque nunca Me habían invitado A orar por un muerto Yo era Que me invitaba Tú no me has dicho Nada Pero este es mi día Y agarró a la niña Muerta y la sacó Como de 11 años Y la puso en la cama En una mesa Perdón Y agarró la caja Y la rompió Le cayó a patada Y cuando la caja Estaba rota La familia Se enojó Porque la niña Todavía estaba muerta Y ahora la caja Estaba rota Y él se queda mirando Y dice Señor O tú resucita a la niña O paga la caja Dice que al instante La niña echó un grito Y resucitó Habrá alguien aquí Lito Para irse al extremo Yo no sé Si usted me está entendiendo Yo vine a despertar El espíritu De O me unge O te unjo Cuánto bendicen a Dios Hay dos formas De que la gloria De Dios descienda Una es cuando Soberanamente Lo hace Y la otra es cuando Va alguien a la medianoche Y le toca Dame pan Una es provocada Y sea cual sea Necesitamos que descienda Hoy aquí Quiero predicar En esta tarde Dar esta enseñanza Bajo el tema Mi turno Llega Dile al que te queda al lado Mi turno Mi turno Llega Al leer esta escritura Me di cuenta De algo Bien sorprendente El libro de Marcos Donde hemos leído Nos revela Y nos muestra Algo bien Maravilloso Aquí Versículos antes Habla que Jesús Había tenido un día De milagros En todo el día Jesús había sanado Multitudes La gente Se había sanado Los endemoniados Habían sido libres Los leprosos Habían sido limpios La gente El grupo Que estaba allí Había tenido Un tiempo Poderoso En la presencia De Dios Habían visto Con sus ojos Milagros Señales Y prodigio De forma Sorprendente Pero obviamente Al terminar el día Casi ya al ataldecer Jesús se cansó Y es aquí Donde dice Y se fueron Solos En una barca A un lugar Desierto El Señor Tomó a sus discípulos Y le dijo Muchachos Ya ministramos Vámonos a un lugar Desierto Donde podamos Descansar Y podamos comer Y se montaron En una barca Despidieron A la multitud Y se fueron Pero algo pasó En el verso 33 De ese mismo capítulo 6 De Marcos Dice Pero muchos Los vieron ir Y le reconocieron Y muchos Fueron allá A pie Desde las ciudades Y llegaron Antes que ellos Y se juntaron A él Me sorprende La actitud Que tomó Una parte De la multitud Imagínate Que habían unos Cuatro mil Personas Cuatro mil Que fueron testigos Del poder de Dios Cuatro mil Que vieron Señales Prodigios Y maravillas Pero cuando Jesús Jesús se fue Hubieron alrededor De dos mil Que dijeron Se está yendo La unción Se está yendo La gloria Se está yendo El que hace algo Y esa Pequeña multitud No se conformó No se conformó Con el culto De milagros Que habían tenido Sino que Tomaron la Decisión Y la determinación De ir detrás De Jesús Era un grupo De gente Insaciable Eran gente Eran gente Que a pesar De que habían Vito señales Y prodigio Estaban sedientos Y hambrientos Por más Hablan aquí Que no pueden entender Y de eso Realmente Quiero hablar hoy De ese grupo De gente ¿Sabes? Hay dos grupos En la iglesia Hay los conformistas Los que Ya vieron Poder de Dios Y se estacionan En una silla De conformismo Pero hay otros Que están sedientos Y hambrientos Esta generación Es la generación Que conquista La presencia De Dios Los que no Se sacian Los que no Se conforman Los que cada día Quieren más Ellos vieron Milagro hoy Pero creen Que mañana Puede haber más Esta es la multitud Que dice Iré detrás De Jesús Cueste lo que me cueste Y a esa gente Vine a hablarle Los sedientos Los hambrientos Los desesperados Los que están Angustiados por Dios Los que dicen Oh Vimos milagros Por diez años Pero todavía Habrá más Todavía habrá más Gloria Estará aquí Esa multitud Estará aquí La otra Se quedó Con la experiencia Del pasado Se quedó Con la experiencia De que Había visto El poder de Dios Pero esta no Esta digo Ya yo vi El poder de Dios Pero puedo ver más Y se fue detrás De Jesús Al desierto Acabas Y ese es el punto Ellos fueron detrás De Jesús La generación Que sigue a Dios Ellos Ellos no fueron A un lugar Cómodo Jesús no iba A un penjao Jesús no iba A una tierra Fértil Jesús se dirigía A un lugar Desértico A un lugar Donde había Sol candente Donde podía Ser frío Donde ellos Sabían que iban A pasar hambre Pero esta gente A pesar de que Sabían hacia donde Iban No le importaba El desierto Con tal de estar Cerca de Jesús Y juntarse a Él Habrá que aquí En esta hora Hay una generación Que Dios Está levantando Que si Jesús Se va al infierno Allá se van Si Jesús Se va a cielo Allá se van Gente que están Desesperados Que no le importa El hambre No le importa El desierto No le importa La prueba Ellos solo quieren Estar cerca De Dios Habrá que aquí Así En esta tarde Aleluya Es fácil Seguir a alguien Cuando tú sabes Que vas a estar cómodo Pero seguir a alguien Que tú sabes Que vas a un desierto Que puede peligrar Hay que estar Sin razonamiento Hay que estar Loco para seguir a Dios Hay que estar Sin sentido Humano Para Para levantarse Por la mañana Cuando tuviste Toda una noche De prueba Esa es la generación Que siempre camina Bajo la atmósfera De Dios Esa es la generación Que habita Bajo el abrigo Del altísimo Habrá quien aquí Hoy Aleluya Aleluya Dale un aplauso A Dios Para que Para que la gente Siga a Jesús No basta Tener una teoría De Él No basta Conocerlo Simplemente Por historia La gente Necesita Porque esa gente Estaba dispuesta A seguir a Jesús Hasta en lo desierto Porque Número uno Sabían Quien era Jesús Tenían revelación Con Él Y número dos Habían tenido Una experiencia Con el poder De Dios No es lo mismo Conocer a Dios Por teoría Que por experiencia Cuando tú lo conoces Por teoría Cualquier prueba Te mueve Pero cuando tú lo conoces Por una experiencia Viva Tú dices Yo sé que mi pierna Me duele Pero hace tres años Yo lo vi sanarme De cáncer Yo sé Yo sé que ahora Estoy en prueba Pero yo vi que en un culto La gloria de Dios Bajó Cuando tú Abelina Sacatayama Cuando tú le sirve A Dios Porque ya tú Conoces Quien es Dios Ni el diablo Te hará desistir De lo que Dios Ha dicho en ti Porque Aleluya Cuando tú tienes Experiencia con Dios El problema De hoy en día De muchos cristianos Que tienen Experiencia teórica Con Dios Pero una experiencia Vivida Con el poder de Dios Y es por eso Que la gente Les fácil negar Les fácil salir corriendo Cuando no se ha chocado Con el poder De Dios Alabado sea Dios La iglesia Tiene que tener Experiencia Con lo sobrenatural Tú tienes que orar Hasta que Vea cosas Sobrenaturales En tu casa Y en tu vida ¿Usted cree? ¿Usted cree? Cuando tú tienes Una experiencia con Dios Con lo sobrenatural Nadie te hará Nadie te hará Oh gloria a Dios Necesitamos Entender que Tenemos que chocar Con las cosas Sobrenaturales Nadie El diablo puede decir Lo que le dé la gana De mí El diablo puede atacarme Como él quiera Pero hay una vivencia En mí Que me grita Que Dios Tiene poder Yo he visto El poder de Dios Yo puedo ver Lo que vea Puedo ver La caída que vea Puedo estar desanimado Como esté Pero hay algo Que me dice Por la mañana Levántate Porque recuérdate Que Dios Te ha usado Hay algo poderoso Dentro de mí Que no me deje Estar quieto Yo no sé Si me están entendiendo Pero yo vine a eso hoy A establecer Lo sobrenatural En alguien hoy Lo sobre Aleluya Aleluya Cuando tenemos experiencia Con lo sobrenatural No será fácil Para el enemigo Movernos Están aquí No será fácil Esta gente Tenían experiencia Imagínate Un científico Tratando de explicar A Josué Cómo fue que Él movió el sol Y tratando De hacer lo que dude Josué Le había dicho Quítese Me da la Mi hermano Si lloré Y el sol Se paró Cómo que Dios No tiene poder Si yo vi la luna Que no pudo salir Habrá alguien aquí Que pueda entender Lo que le quiero decir Esa gente Llegaron Y sabe Que es lo más tremendo Que dice la Biblia Ahí Y que ellos Llegaron Primero que Jesús Al lugar Y eso si es tremendo Sabe Yo fui Pescador Con mi abuelo En el mar Y cuando Tú vas En una yola Literalmente Tú siempre Vas más rápido Que el que va Caminando En la orilla Así que Para ellos Poder llegar Primero que Jesús No iban Caminando Tenían que ir Casi corriendo Esa gente Estaba acelerado Por encontrarse Con Dios Esa es la generación Que permanece Bajo la gloria 24 horas La que vive Acelerada Para encontrarse Con Dios Donde sea La gente Que se acelera Para buscar A Dios Ay Dios Mío Le estaré Predicando A alguien Cuando Jesús Llegó a la orilla Se encontró Que la multitud Que dejó atrás Lo estaban esperando Queremos más Estaban ahí Esperándolo Estaban esperando A que Jesús Llegara Así que Cuando Jesús Lo vio Se compadeció De ello Y comenzó A enseñarles Casi termino Pero escuche bien Comenzó A enseñarle Y hablarle Del reino Cuando tú Aprendes A no quedarte En el lugar De la experiencia A continuar Buscando a Dios Siempre viviré En revelación Continua Siempre viviré En revelaciones Continua Sabe En estos días Hace tres días Yo me levanté De mañana A buscar Más a Dios Y leí una escritura Que me dejó Pasmado Cuando la leí Dije Dios mío Yo no sabía Que eso existía ahí Y está En el libro De éxodo Por ahí Un número Y sabe lo que dice Dice Y cuando Israel Partió Del monte Sinaí Tres días De camino El arca Estaba Tres días De camino De ello Preparándole Un lugar Para descansar Sé que no me Entendieron Presenta Como que el arca Tenía vida Propia Escúchela El pedacito Dice Y el arca Estaba Tres días De distancia De camino De ello Ellos estaban En Dallas Y el arca Estaba en Houston Mantando a los enemigos Y preparando El terreno Para cuando Ellos llegaran No sé Si alguien Está aquí En esta tarde Para entenderme Siempre Que busques A Dios Siempre Que te acelera Porque hay gente Que para todo Tan acelerado Menos para vigilar Y orar Menos para ayunar Pero esta generación Estaba desesperada Estaba sedienta La gente Que han conquistado Y han estremecido Ciudades Han sido gente Totalmente Hambrienta Por Dios Están aquí Así que Jesús Se para Le enseña Un rato Le habla La revelación Le habla Del reino Le dice Algunas cosas Pero al final Jesús se dio cuenta Que La multitud Tenía hambre Y Jesús Miró Y habían como Unos cinco mil Hombres Sin contar La mujer Y los niños Y le dice Y le dice a los discípulos Oiga Hay que darle comida A esta gente Si lo despedimos Así se van a desmayar Por el camino Y que va a decir Y que va a decir la gente Y Jesús Le dice Delen de comer Vosotros Y ellos dicen Pero señor De adonde Aunque vayemos A los campos A los pueblos Acededores No hay suficiente pan Para tanta gente Y es allí Donde ocurre algo Que le quiero compartir Aleluya La Biblia dice Que luego Apareció Andrés Y le dijo Señor Hay un niño Que tiene Tres panes Cinco panes Y dos peces Pero que es esto Señor Esto no es nada Andrés habla así Porque no conoce Quien es Dios Andrés dice Pero cinco panes Y dos peces No es nada Pero Andrés No sabe que Dios Es el que calcula Sin número Andrés no sabe Que Dios da fuerza Al que no tiene Y Andrés no sabe Que lo poco En la mano de Dios Es lo mucho Para el mundo Habrá alguien aquí Que me esté entendiendo Y Andrés dice Hay un niño Que tiene panes Que tiene cinco panes Y dos peces Y la Biblia Termina diciendo Que lo llamaron Tomaron La canasta del niño La pusieron En la mano de Jesús Y el bendijo el pan Lo partió Se lo dio Lo multiplicó Y lo bendijo A todos Y alrededor De casi 15 mil personas Comieron ese día Y así termina Felizmente Ahora Donde está La revelación Que es lo que realmente Vine a traerle De parte de Dios Lo primero Que yo aprendo Es lo siguiente Quien tenía pan Y tenía peces Era un niño Los discípulos Estaban Posicionados Y autorizados Para dar el pan Pero no tenían pan Ni tenían peces El niño No tenía autoridad Pero tenía panes Y tenía peces El que Dios Alimentara La multitud Fue una combinación Del que tiene panes Con el que no tiene Y esa es la realidad En la que estamos viviendo Tenemos gente Posicionadas Pero ni tienen pan Ni tienen peces Y tenemos niños Que están ahí sentados Que no tienen la posición Pero tienen panes Y tienen peces No sé si están aquí En esta hora Y yo literalmente Llegué A cansarme De ver gente Con nombre Pero sin panes Y sin peces Y tenemos mucha gente Con nombre De atlet De apóstoles De profetas De super extraterrestres Pero ya no hay panes Ni hay peces Y hay niños por ahí Que no tienen nombre Pero tienen panes Y tienen peces Es tan importante El posicionado Como también El que tiene panes Y el que tiene peces Habrá que de aquí En esta noche En esta tarde Yo vengo a hablar De esos niños Que tus panes Y tus peces Alimentarán multitudes Y llegado a la conclusión No se puede perder el tiempo Invitando a gente Sin panes Y sin peces No van a estar aquí todavía Necesitamos tanto Los niños Como los apóstoles Los discípulos Ellos estaban posicionados Por Jesús Pero le faltaba pan Y le faltaba peces El niño no tenía posición Pero tenía panes Y tenía peces Y se combinaron Y se juntaron Pero entonces surge André El espíritu de Andrés Y dice Señor ¿Qué es esto? Esto no es nada Lo que tiene el niño No tiene valor El espíritu de Andrés El que menospreza Lo poco que tú tienes Pero André tiene un problema Él menospreza Lo que tú tienes Pero él no tiene Nada que dar Y André Ese espíritu Tiene que irse Para afuera André tiene que saber Que lo poco que tú tienes Es la respuesta A las naciones De la tierra Lo poco que tú tienes Y ese es el André De hoy El que vive Menospreciando El que dice Pero eso no es nada Yo no sé Cuánta gente Por año Ha menospreciado Lo poco que tú tienes Pero si te atreves A ponerlo Lo sobrenatural Será lo mucho De Dios Están aquí hoy Yo vengo a decirte Que esas lenguas Que tú hablas Ese don de gracia De servir Ese don que tú tienes Que otros ven como pocos En la mano de Dios Serán mucho Yo vengo a hablar A esa gente En esta preciosa tarde A decirte Que aunque tú no tengas Ropa de sacerdote Tiene pan Y tiene peces Vengo a decirte Que aunque tú no lleves Un nombre que diga Profeta internacional Tú tienes algo Que darle a Dios Tú tienes pan Y tienes peces Yo vengo a declarar Sobre una mujer Que posiblemente Barre Trapea Friega Los trates Y cocina Y la gente dice No tiene nada Ella tiene algo Tiene pan Y tiene peces Y eso es lo próximo Que Dios va a usar Habrá quien aquí Hoy listo para eso Vengo a despertar a alguien Sal de la anonimato Sal de la oscuridad Porque Dios Te va a usar Con poder ¿Cuál será De ser Ah Sabe A veces Uno menosprece A los pocos Que tiene la gente Yo estaba predicando En una campaña Y fui al baño Y ahí había una sielva De Dios Que te daba agua Y te daba Papel Para que te secara Una campaña Bien grande Y yo me quedé mirándola Y el Señor Me dijo Mira eso Si ella no estuviera aquí Tú no tuvieras Quien te diera papel Para secarte las manos Señor ¿Qué significa? Que aunque tú La veas aquí En el baño Ayudando Sin ella Este trabajo No se haría Así que es tan importante La que cuida el baño Como la que está En el púlpito ¿Habrá alguien aquí Que pueda entender eso? Somos un equipo ¿Sabe cuando la iglesia Crece? Cuando los niños Con pan y peces Se juntan Con los posicionados Ah no No están durmiéndose Ahí cuando Sabemos que somos Más Que una familia Somos un equipo Que trabaja Para exaltar Y engrandecer El nombre de Dios Que somos un equipo De guerra Aleluya Mi alma Te alaba Dios Wow Siento revelación Cuando Moisés Mandó a Josué Oiga esto Cuando Moisés Mandó a Josué A pelear con Amalek Eso fue un equipo Que trabajó Moisés Estaba en la cumbre Con la vara En la mano Aleluya Ahí estaba Arón Y ahí estaba Ur Sosteniendole la mano Uno desataba el poder Pero otro tenía la espada Y Josué Aleluya Estaba peleando la batalla Y Moisés Estaba en el monte Pero un equipo Un grupo Tomaba la espada Y mataba a Malé Pero otro equipo Iba corriendo Y le llevaba agua Y otro equipo Iba corriendo Y le llevaba agua Así que era tan importante El que tenía la espada Como el que tenía la vara Como el que daba agua Ninguno era más grande Que nadie Y cuando terminó el día Dice que fue la victoria De Jehová No de Moisés Y yo vine a hablar De alguien Que quiere trabajar En equipo En esta tarde Hay algunos que tenemos el agua Otros tenemos la espada Y otros la vara Ya sé que quieren que termine Está bien Se lo veo en el rostro Su nombre A su nombre Sabe A veces Me dice una hermana Pastor No hombre Sé que aquí no ayudamos A los pobres Y a los niños de México Y es que aquí no hacemos nada Y todos los meses Nosotros tenemos Hogares Ahí en Juárez Que ayudamos Dice hermana Todo el tiempo lo mismo Mi esposa dijo Hermana Pero no se están ayudando Por su culpa Mi culpa Ustedes son los pastores Pero usted fue la que vio La necesidad Así que usted tuvo la visión A usted Dios Le está mostrando Que se mueve En esa dirección Entonces hay gente Que cuando ven la falla En una iglesia En vez de aportar Lo que es Que se sientan de lejos Mira eso Y que no se hace No se hace Porque usted no hace nada Está aquí Está aquí Ah pero que no se recogió Mira los papeles En el suelo No los recogió El hermano Que tiene que limpiar Oye usted Que usted tiene Usted tiene Mano de oro Usted no puede bajarse Coger papel Y ponerlo en el zafacón Habrá alguien aquí Que puede entenderme hoy Somos un equipo En Dios Hay un dala Que alimentar Hay un dala Que darle pan Y peces Aquí están los niños Aquí están los niños Con panes Y aquí están Los dos posicionados Alguien grite Gloria Hay algo muy importante Que pasó ese día La Biblia dice Que Jesús tomó Un pan No se preocupe Gómez Que lo limpiamos ahorita Un pan Y lo quebró Lo partió Y le dio la mitad A los discípulos Y le dijo Valle Y denle a la gente Y dice que Jesús Lo mandó a organizar De 50 en 50 Y de 100 en 100 Antes de la multiplicación Vino la organización Y es un principio De Dios Desde Génesis Que antes que haya estrella Y haya sol La tierra estaba desordenada Él la ordenó primero Cuando sientes Que Dios comienza A ordenarte No es que te está matando Te está a punto De multiplicar Y hay gente Que con el desorden Que tiene No puede venir La expansión Dios Te va a ordenar Y a veces Cuando Dios te ordena Te quita gente Que han estado Alrededor de ti Que no te sumas Y no te resta Así que cuando veas Que amigos y amigas Se despegan de ti Dije Jehová me está salvando Me está comenzando A ordenar ¿Habrá alguien aquí Que la vea a Dios? ¿Sabe pastor Lo que dice la Biblia? Ah yo no Bueno no sé No tengo tiempo Habían 32 mil Que gritaban Con Gedeón Cuando el Espíritu vino Porque cuando viene La unción Y la fama Todo te quiere Pero cuando llega El momento De la batalla Es donde Dios Te dice Te voy a probar Cuantos hipócritas Están al lado tuyo Vamos a hablar claro ¿No? Y entonces dice Ve y proclama Por la mañana Que el que tenga miedo Se vaya Y cuando proclamó Gedeón 22 mil Salieron corriendo Luego le dijo Dios Todavía te queda Demasiado pueblo Te lo voy a meter A todos en el río Cuando Dios Te prueba Tus líderes En el río Ahí te voy a decir Con cuanto tu peleas Y yo sé Que no es el mensaje De ahora Pero tengo que soltar Ese anuncio Ese privio Y cuando lo mete Al río Nueve mil setecientos Jehová dice Bótalo todo Que no sirven Y Dios Le da victoria A Gedeón Quitándole gente Que extraño Y sabe Quienes fueron Los escogidos Trescientos Que metieron Las manos Y llevaban el agua Y lo lamían Como perritos Mientras los otros Se agachaban Se arrodillaban Y bebían A los trescientos Digo Dios Esos están listos Para la batalla Porque tuvieron Que soltar la espada Para coger agua Significa que ellos Saben que no es Con espada Ni con ejército Número uno Y número dos Cuando terminaron De beber agua Sus manos Estaban limpias De tanto usarla Dios usa gente De mano limpia Y puro De corazón Habrá ¿Quién adquirido Para esto? A su nombre Y Jesús Lo ordenó De cincuenta Y cincuenta Y de cien en cien Y quiero acelerar Y terminar esto De cincuenta Y cincuenta Y de cien en cien Cuando Dios Comienza a ordenarte Es un privio De que te va A aumentar Te va A expandir A veces nosotros Hemos predicado Y es así Que cuando Dios Te prueba Te prueba Para enseñarte Pero muchas veces Dios te prueba Porque ya te enseñó No, me están durmiendo Cuando usted Iba en la escuela El profesor Nunca le dio Un examen a usted Si primero No pasó semana Enseñándoselo Así que no se me hagan Loco Que la prueba Que tú estás teniendo Ya Dios te enseñó Cómo vivirla Cómo sobrepasarla Señores y señoras Ahí están Quince mil personas En el suelo De cincuenta Y de cien Y comienzan Los discípulos A repartir el pan Imagínate Una multitud De diez mil personas Y tú eres El número Nueve mil Y de lejos Tú ves Que los discípulos Comenzaron Por el número uno Que es lo primero Que tú piensas No va a llegar Se va a acabar El pan Antes que me llegue A mí Y comienza A preocuparte Porque tú ves Que Dios comenzó A bendecir a otro Y a ti no te llega Y tú dices Wow No me va a llegar El turno Yo soy el número Nueve mil Pero de pronto El número Nueve mil Quinientos Te dice Brother No te desespere Porque tu turno Va a llegar Y tú dices Pero como es posible Si apenas van Por el número diez Y yo soy el número Nueve mil Y el número diez mil Te grita Yo sé que tu turno Llega Y como tú lo sabes Porque tú estás En el mismo terreno Donde él bendijo el pan Y el número once mil Grita y dice Yo sé que llega Mi turno Y le dicen todos Como lo sabes Porque cuando él bendijo El pan Pensó en el último También Ah usted va a estar aquí En esta preciosa hora Yo no sé Si me estás entendiendo Antes que ustedes Toquen con esto No sé si me están Entendiendo Yo vine Proféticamente A decirte Que tu turno Va a llegar Tardo o temprano Tu día Llega Dios comenzó Allá Pero termina aquí Lo que Dios comenzó Con Benny Hill Terminará contigo Lo que Dios comenzó Ah Habrá alguien aquí Que pueda entenderlo Wow Y a eso yo vine hoy A decirte A decirte que tu turno Alguien llega Tú comerás pan Como todo Alguien grite Amén El mismo que multiplicó Los panes Pensó en el último Tu turno Tardo o temprano Va a llegar Tu turno llega El turno El turno de tu milagro Va a venir Pastor Pero es que Yo soy el número 15 mil Tiempo que tu turno llega Tardo o temprano Tardo o temprano Donde están todos Tú sabes que le sirve Al Dios que le sirve Todo Así que tu turno Llega Alguien gritero Mi turno Mi turno El turno El turno de mi bendición Vive Jehová Que todo tiene su tiempo Y el tuyo va a llegar El turno de tu milagro llega El turno El turno de que el poder De Dios te toque Va a llegar Alguien tiene que gritar Un amén aquí Alguien tiene que gritar Un amén No hombre Yo estoy predicando Hay gente durmiéndose Me da ganas De pegarle el micrófono Que barbaridad Habrá alguien aquí Que puede entender Lo que le estoy realmente Tratando de decir Te estoy diciendo Que tu oportunidad llega Que tu turno llega Que el día de tu milagro llega Que la mano de Dios Se va a extender Para ti también Que Dios No tenga envidia Por el que Dios comenzó Porque Dios Comienza allá Pero terminará aquí Habrá quien aquí Que pueda entenderme Dios comenzó allá Pero terminará aquí Santo Mi turno llega Y quiero terminar Diciéndole esto Cuando yo comencé Como predicador No hombre La gente se reía Se burlaban Y los evangelistas En vez de ayudarme En ese tiempo Que hombre Me decían Usted no tiene unción Caballero Váyese a trabajar Porque para esto Usted no sirve Yo miraba Como Dios usaba Esos hombres Obviamente Habían como Algunas 300 personas Y para mi Era una multitud De 20 mil Y yo miraba Que Dios Lo usaba A ellos Y yo decía Wow Algún día Me toca a mí Y lo que En ese tiempo Me menospreciaron Ahora dice Que ellos Fueron los que Me enseñaron La unción Y para ellos Verme Tienen que ver Por TV Ellos no pueden Creer que yo Lleguen a un lugar Y no pueden Ni saludarme De la multitud Que hay Como es posible Que cuando Tu turno llega Te llega el pan Te llega completo Por eso es que Dile al que te queda Al lado Trátame bien Porque yo puedo Ser tu próximo jefe Habrá alguien aquí Que pueda entenderme En esta hora Mi turno Y el tuyo Va a llegar Oh Rabasanda Rabasquita Rabasaya Alguien tiene que Creer lo que Le estoy diciendo Gómez Que le pasa A la iglesia Aquí Como que no recibe Lo que le estoy Trayendo Alguien tiene que Creer lo que Dios le está Diciendo El día De tu turno Llega Tu turno Va a llegar Tu turno Llega Y cuando Tu turno Llega Llega Dios Comenzó allá Pero termina Contigo Y hay algo Que quiero Concluir Renuévame Solo en el piano Hay algo Que quiero Construir Concluir Siéntense Escuchen esto Jesús hizo algo Que marcó Aquel lugar El secreto De la multiplicación De esos panes Vino por algo El secreto De la multiplicación Estuvo cuando Jesús Partió el pan El momento De nuestra Multiplicación Será cuando Jesús Comienza a Rompernos Jesús hizo esto Sencillo Él tomó El pan Y lo partió Cuando Él partió El pan Allí Comenzó La multiplicación Cuando Dios Comienza A quebrantarnos A quebrantar Áreas En nuestras Vidas No es para Destruirnos Es para Multiplicarnos Y a veces No podemos Entender El porqué El porqué Pasan las Cosas Y lo más Grande Que a veces Buscamos Respuestas De Dios Y Dios No le da La gana De hablar Y Se Turba Y dice ¿Qué pasa Con Dios? Y tú Dices No entiendo Pastor ¿Por qué Me critican Tanto? Pastor No comprendo ¿Por qué Me va Tan mal? Pastor Y tú No entiendes Que te están Quebrantando Porque la única Forma De multiplicarte Es Rompiéndote Y no entiendo Por qué Hoy tengo un empleo Y después Me lo quitan Y después Pastor Pero Apenas hablo Y me meto Un problema Porque todos Hablan mal De mí Siempre Y cada Cosa Que está Pasando En tu Vida Es Dios Rompiéndote Quebrantándote No lo entiende Pero lo siente No sabe El por qué Te pasan Las cosas Pero si La puedes Vivir No será Fácil Tener La presencia De Dios Hay mucho Que romper Y quebrantar Cuando Moisés Terminó El arca Y el tabernáculo Hizo un sacrificio Y roció Sangre Y cuando La sangre Cayó Después del sacrificio La gloria De Dios Vino La gloria De Dios Nunca ha llegado A un lugar Cada vez Que la gloria Viene Alguien tuvo Que haber muerto Te engañaría Si te diría Que la presencia De Dios Es fácil De conseguir Como respirar Te mentiría Si realmente Quiere La expansión Te va a doler Hay cosas Hay cosas Que Dios Tendrá Que quitarte Pastor No entiendo Por qué Por qué Me pasan Tantas cosas Es que Dios Es que Dios Te llevó Al proceso De romperte De quebrantarte De quitar Tu orgullo De comenzar A quebrar Tu prepotencia De quebrar Áreas De tu vida Que no dejan El fluir Hace Hace Seis días Dios Me habló Escuchen Bien Y me dijo No me hables De la gloria Si no está Dispuesto A morir Por ella No me pidas La presencia De mía Si no está Dispuesto A entregarlo Todo No basta Con un Curto Más Ahí no está El truco Isaías 43 Dice Prepara camino Endereza Calzado En la soledad Dios me dijo No me pida La gloria Si no prepara El camino Por donde Ella va A transitar Y Dios Comenzó A bendecirme Cuando comenzó A romperme Esos procesos Que pasaba Yo no lo entendía No tenía Cama Para dormir Dormía En el piso Y no porque Quería amanecer En cilicio Era que no había Cama Y yo lloraba Solo Señor ¿Por qué? Ahí no apareció Un profeta Nadie apareció Para decirme Nada No hombre Ni me conocían Solo lo único Que estaba Ayer Era el quebrantamiento Y hay gente Aquí hoy Que han anhelado La unción La bendición De Dios Y se sienten Tan quebrantado Y probado En ciertas áreas Que dicen Que dicen Yo creo que pedí mar No Es que están Comenzando A expandirte Cada área De tu vida Quebrantándose Rompiéndose Dios rompe Dios rompe Dios rompe Dios rompe Allá Dios rompe Esto Dios rompe Esta amistad Dios le quita A los pastores Abraham le quita A los pastores De Lot Lo separa A David Lo separa De Saúl A Jesús Lo Lo engañan Aparentemente A Jesús Lo traicionan Pedro lo niega Todos salen Corriendo Lo dejan Solo Y los que Fueron a verlo Como lo golpeaban Maldicen Y dicen Yo ni lo conozco ¿Quién es ese tipo? ¿Cree usted Que es el único Quebrantado Aquí? ¿Cree usted Que es el único Que dice Que tiene mala suerte Porque no le funciona La cosa A la hora Que usted quiera Ere uno más A quien Dios Señaló Para Bendecir No es fácil Pero Solo tenía Un pan Aquí Ahora tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo como Treinta Solo había Uno Y ahora Hay muchos Pedazos Ese milagro Solo ocurrió Cuando lo rompí El Espíritu De Dios Te trajo Hoy Para decirte Lo que estás viviendo No es tu destrucción Es tu multiplicación Es tu expansión Tu expansión Cada uno Vida Están aquí Yo quisiera Regalárselo Para que lo guarden Los profetas Siempre hacen Cosas locas Escupen en la tierra Le ponen lodo A los ciegos Echan harina En una olla Con muerte Y la convierten En vida Toman sal Y la echan En el río Y se convierte En tur Se toman un par Y lo ponen En un río amargo Y se convierte En un miel De abeja Pero esto Yo no puedo Regalárselo Porque si no No le dan valor Este es el mío Y solo el que me entienda Caminará en esta dimensión No es fácil Cuando eres quebrantado Estás siendo multiplicado ¿Alguien puede entender eso? ¿Cuánto le gustaría Un pedacito de este pan? Está bueno Este es el mío